El coordinador estatal de protección civil, Arón Palomo, exhorta a la población a estar pendiente de los avisos oficiales y no dejarse engañar por información falsa. La principal recomendación es que estén atentos a los boletines oficiales de Conagua, que es Servicio Meteorológico Nacional, del gobierno del estado y de protección civil, tanto del estado como de las protecciones civil municipales y de los medios de comunicación serios como ustedes que puntualmente todos los días se informan acerca del clima. Ante las condiciones de lluvia pronosticadas, asegura que se deben tener en cuenta las siguientes medidas preventivas. ¿Qué le pedimos a la gente? Que salga todos los días con su paraguas, sus sombrillas, porque hay calor, hay lluvia, zapatos cerrados, que manejen a la defensiva. Principal atención en adultos mayores, personas con alguna discapacidad, los menores de edad, que estén muy pendientes de si hay mucho viento, porque no estén bajo árboles o bajo espectaculares que pudieran caerse y pudieran lesionarlos. Y a pesar de que no hay amenaza al estado por la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico, el coordinador estatal de protección civil llama a la población a siempre tener provisiones en caso de ser necesario. Que estén preparados de una manera preventiva en casa ante la situación, incluso de las lluvias que han estado fuertes, han estado muy intensas y ha habido vientos muy fuertes aquí en la ciudad capital y en todo el estado. Esas serían las principales recomendaciones, pero lo principal es que estén atentos todos los días de cuál sería el pronóstico del tiempo. Es así como las autoridades hacen un llamado a la sociedad a seguir las medidas de precaución para evitar afectación por las lluvias que se esperan para la entidad y mantenerse informados por los medios oficiales de comunicación.